Para nosotros las tendencias que están dentro de eMove y que hemos hecho nuestras está sobre todo en la parte mobile, en la parte Internet of Things. La parte mobile porque el smartphone es el centro de todas nuestras operaciones. Al final el usuario se da de alta en la plataforma, en el servicio, a través del smartphone y lo que hace después para utilizarlo, saca su teléfono, ve dónde están los coches, lo reserva, lo abre, lo cierra. El primero que llega a ofrecer los servicios más innovadores para productos como el nuestro será el líder de la categoría. Estamos hablando de analizar bien cuáles son las necesidades del consumidor y adaptarse rápidamente para ofrecer a través del ámbito digital, a través de Internet of Things y varias tendencias más, soluciones personalizadas. Y Zen Digital First.